...y preparando el material, gracias. Bueno, queremos darles las gracias por el acompañamiento que nos hacen en este día para la presentación oficial y formalmente en la convocatoria del gobernador, gobernador infantil. Y bueno, procedo a presentarles a nuestras personalidades que nos están acompañando en la de hoy. El subsecretario de Educación Básica, como representante del licenciado Javier González Mópez, el subsecretario de Educación y Deporte, el maestro Lorenzo Arturo Páramado. La licenciada Yanko Durán Prieto, consejera presidenta del Instituto Estatal y Victoria. La doctora Sandra Elena Gutiérrez Fierro, directora de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua. La licenciada Lorenza Botelo Montañez, jefe del Departamento de Programas Educativos de Conaje, como representante de la doctora Lucía Olivas Esquino, coordinadora territorial de Conaje. Y el maestro David Alejandro Rubio Olivas, como nuestro director de Educación Básica Estatal. Entonces, muchísimas gracias y le cedo la palabra a la doctora para que nos haga aquí el encuadre del evento. Buen día, vengan todas y todos ustedes. Saludo y agradezco la presencia de quienes conforman el presidente ya fueron debidamente presentados. También, bueno, pues damos la bienvenida y agradecemos la presencia de ustedes, medios de comunicación, que hoy nos acompañan. Ustedes son quienes dan la posibilidad de dar a conocer a la sociedad del trabajo que se hace en educación. Les agradecemos la cobertura y difusión que dan a cada evento. Siempre están atentos y atentas a las actividades que se realizan. El motivo que hoy nos reúne es dar a conocer la convocatoria de gobernador o gobernadora infantil dos mil veintitrés. En unos momentos más, nuestro subsecretario de Educación Básica, el maestro y amigo Lorenzo Arturo Parra Garamal, nos dará a conocer los pormenores de la misma. Estas convocatorias son muy importantes en la formación integral de las y los niños de Chihuahua. Porque les permite vivir los procesos cívicos y políticos que se llevan a cabo en nuestra sociedad. Y también tienen un acercamiento a la función que se realiza en el Instituto Estatal Electoral al participar en estos procesos democráticos. Por ello, están invitados a participar las y los alumnos que cursan el sexto grado de Educación Primaria. Sabemos que habrá una respuesta muy positiva a esta convocatoria. En ellos están representados las y los líderes de nuestro Estado, de nuestra nación, que en poco tiempo tendrán la responsabilidad de ocupar algún puesto político importante donde trabajarán por el bienestar de la ciudadanía. Necesitamos fomentar desde esta temprana edad la participación. Pero sobre todo el deseo de luchar por alcanzar las metas, por perseguir los sueños. Hace algunos años veníamos lejana la posibilidad de tener una mujer gobernando en nuestra entidad. Nos llena de orgullo que en Chihuahua tengamos por primera vez una mujer gobernadora. Ahora sabemos que no es un cargo destinado solo a los hombres. Ahora sabemos que mujeres y hombres pueden aspirar a ocupar a todos los políticos, que es un derecho legítimo. Por ello, no se deben truncar los sueños de nuestras alumnas y alumnos. Seguiremos en esta tarea de alentarlos para que todas y todos participen de manera libre y responsable en las decisiones escolares primero y después en la sociedad. Bienvenidas y bienvenidos todos a la presentación de esta convocatoria. Gracias. Muchas gracias, doctora. Le deseamos la palabra a la licenciada Franco para que nos dé un mensaje. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Saludos con mis hijos y con las personas que me fueron debidamente presentadas. Así que nos acompañamos aquí en el proceso. Yo seré muy breve. Muchamente quiero felicitar al gobierno del Estado por este tipo de actividades que tienen ya muchísimos años, desde el 2006, si no me equivoco. Como fue la primera edición de este tipo de convocatorias en las que evidentemente el propósito es fomentar la educación cívica y la participación de la niñez y de la definitiva de los chihuahuenses en estos procesos democráticos. Para el Instituto siempre será un orgullo. Es parte fundamental de nuestra actividad el promover este tipo de ejercicios en los que se promueve la educación cívica, la participación ciudadana y sobre todo pues de los más pequeños que son precisamente como mencionaba aquí la directora. Quiere ser un futuro. Serán las personas que ocupen algún cargo, alguna diputación, alguna gubernatura, una presidencia municipal, funcionarios, funcionarias públicas. Entonces para nosotros siempre será un privilegio que se deposite la confianza en el Instituto Estatal Electoral para colaborar en la insaculación de quienes finalmente conformarán en el gabinete del gobierno del Estado y la persona de la gobernadora o gobernadora infantil. Agradezco muchísimo la invitación. Me siento muy orgullosa de participar en el Instituto. Participo en este tipo de ejercicios que estoy segura que dejan en la niñez y en los adolescentes la semillita de la educación cívica y la inquietud de seguir participando en la vida pública y política de su Estado y de su país. Muchas gracias. Gracias, consejera. Igualmente, siempre a los compañeros de los medios de comunicación se encuentran aquí con nosotros, los jefes de nivel, tanto estatal como federal, acompañándonos en este momento. Igual, le damos la palabra al subsecretario, a la ministra Ipaca, para que nos dé a conocer la comunicación. Gracias, licenciada Victoria, muchas gracias. Sí, muy buenos días a todos, gracias por acompañarnos. La verdad es que saludo tanto al director de Educación Primaria, que se llama aquí con nosotros, al maestro plenente, al presidente del departamento, al director de Educación Básica de Primaria, al maestro Paso Alí, a los. Y a ustedes, pues, dame las gracias, como siempre, por el papel que desempeña, por la información que ustedes pueden llevar a toda la ciudadanía de la manera más inmediata, de poder llegar a cada uno de los rincones y a cada una de las personas. Y agradezco desde luego a las personas que nos acompañan, aquí en el presillo, la doctora Sandra, que es la de los servicios regionales educativos, la licenciada Ialco, maestro David Rubio, educación básica y la licenciada Botel. Gracias por estar aquí, por darle la importancia que requiere este evento. Sin duda que han sido 14 ocasiones en las que se han llevado a cabo este tipo de actividades. Gracias, desde el 2006 tuvimos dos suspensiones, que fue el 20 y el 21, estaríamos arrancando con la descomposita vocación en que se dirige precisamente a un gabinete comprobado por niñas y hijos, una excelente idea en el 2006, la que se tuvo. Ha sido un encargo de la gobernadora de que las cosas importantes se tienen que hacer de manera importante, las actividades que tienen que ver con los niños, desde luego, desde luego que los son. Atencía la doctora Sandra y atinadamente, es un ejercicio que invita precisamente a la participación, que los niños se involucren en esta parte y sin duda alguna, para muchos y por mucho, la mejor clase de sí mismo que se pueda tener. No únicamente para el que viene y participa, sino todo el proceso que se vive, desde la selección misma, desde la inscripción, desde una vez que son elegidos, las actividades que tienen aquí en Palacio, también, y cuando ellos regresan a sus escuelas, que pueden ir a contar la experiencia que vivieron. El año pasado tuvimos una participación de mil doscientos ocho alumnas, alumnas, alumnos. Atinadamente comentaba también la doctora, la licenciada y alto también el sentido de la participación de la mujer. En aquel entonces tuvimos seiscientas veinticuatro mujeres que fueron inscritas y participaron, sobre quinientos ochenta y cuatro varones. Entonces, esto habla de la participación. Esta convocatoria está dirigida para alumnos de sexto grado de cada una de las escuelas de educación básica que tenemos en nuestro estado, tanto estatales, federales, indígenas, con AFE, especial y menorita. Debo comentarles que la selección se hace de manera aleatoria a través de un sistema que tiene el Instituto Estatal Electoral, que hemos tenido la oportunidad de ver cómo funciona, y ahí se va seleccionando para contribuir a que no quede ningún representante de ninguna de estas instituciones fuera. Cada uno, por lo menos, por lo menos uno de cada uno de estas modalidades van a estar representados. Debo comentar que este ejercicio está dirigido, como decíamos, para alumnos de sexto grado. Los maestros serán quienes hagan la inscripción de los niños. Aquí se considera y se potenta desde luego que sean alumnos sobresalientes. Cuando hablamos de alumnos sobresalientes, inmediatamente al hablar de escuela, creemos que tiene que ver con la parte académica. Es muy importante la parte académica. Pero tenemos alumnos sobresalientes, también deportivos, en artes, así como en un desempeño social. Y sobre todo, un requisito que va a ser reponderante va a ser su conducta. Esta parte va a ser muy importante. Queremos alumnos de buena conducta, queremos formar ciudadanos. Esa es la tarea pendiente que tenemos, formar ciudadanos conscientes. Bueno, aquí la intención es dar participación no únicamente central en la parte académica, sino abrirlo a otras cualidades y condiciones. Debo decir que la colaboración del Instituto Estatal Electoral será muy importante, precisamente porque ellos se encargan de hacerlo de manera democrática, de hacerlo de manera abierta, cuidadoso, que sea una selección donde se genere precisamente la participación y que vean que todos tienen las mismas posibilidades. El evento, ya como tal, será el 28 de abril, el viernes, que se tiene programado para realizar en el Gobierno del Estado todos los festejos que tienen que ver con el Día del Niño, será ese día viernes. Comentar que la inscripción queda abierta a partir de hoy, a partir de que hoy queden en segunda convocatoria y cierra el día viernes 3 de febrero. Será a través de la plataforma CIE, que cada una de las escuelas hará el registro. Solo un participante será seleccionado gobernador o gobernadora por ese día. El resto de los participantes se conformará el gabinete que acompañará precisamente en el ejercicio de funciones que tendrán ese día viernes. Esto, la examulación que realizará el Instituto Estatal Electoral se hará el día miércoles, el enero de marzo, que es cuando ya tendremos nosotros quiénes son los participantes y según estoy, que habrá de todas las regiones y habrá de cada uno de los 67 municipios su participación y podremos nosotros dar ya la bienvenida prácticamente a ellos. De las personas que participan, niñas y niñas ganadoras, debo comentar que cada una de las secretarías otorgará la vestimenta y el calzado que se utilizará durante ese día. Esas serán cubiertas por la Secretaría. La Secretaría de Educación se encargará del traslado de los niños, además de una persona más adulta que los podrá acompañar, al igual que de una beca económica que ellos podrán estar cobrando a través de todo el siguiente ciclo escolar. Es para podernos apoyar también en esta parte para el siguiente año de sus actividades académicas. Como lo decíamos, el 28 de abril del 2020, bueno, pues estos niños podrán estar aquí en Palacio, se incorporarán a las actividades que tengan ya agendadas cada uno de los funcionarios, inclusive o incluyendo el ejercicio de la gobernadora, para poder acompañar a las diferentes agencias que lo vivan, que lo vivan de cerca como fue el año pasado, que ya tuvimos nosotros la experiencia de vivirlo. Hay tres fechas que son importantes y me gustaría recalcar. Es el viernes 3 de febrero, cierra la convocatoria. Es el miércoles 1 de marzo, que es la ensaculación que hace el Instituto Escolar Electoral. Y es el viernes 28 de abril, que será cuando se lleve a cabo el ejercicio, donde se hablan de funciones para vivir de cerca esta experiencia. Una vez más, agradecer la oportunidad que nos brindan y agradecer la información que ustedes pueden llevar a cada uno de los rincones. A partir de este día estará circulando la información vía oficiosa a los diferentes supervisores, jefes de sector, jefes de departamento, las diferentes regiones, para que empiecen a correr y empiecen ya a poder registrarse en las diferentes instituciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro. Si nos permiten, podemos tomar primeramente la foto con las convocatorias, cada uno de ustedes, y luego procedemos a la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta o duda? Sí, buenos días. Quizá esto debe ir más allá, ¿no? ¿Qué usan lo de yo? Sí, desde luego, dentro de las instituciones públicas, los maestros, las maestras, los directores desarrollan diferentes actividades. Todo esto encaminado para fortalecer los contenidos de civismo, que precisamente a lo largo de los seis años que duran en la educación primaria, se fortalece mucho la participación con los artículos primordiales. Pero más que nada, aspectos como la tolerancia, el respeto, la igualdad, la inclusión, trabajo en equipo, trabajo colaborativo, trabajo participativo, que son actividades que retiran del individualismo. La política no es individualismo. La política no es individual, la política es de participación y es de conocer las fortalezas que tiene el otro y cuáles son lo que yo puedo aportar para que sea aún mayor. En cada una de las instituciones hay diferentes actividades que se llevan a cabo. Una de ellas, que debo decir, que gustan mucho, la buscan mucho y participan mucho cuando tienen que nombrar al representante escolar de la sociedad de alumnos o al representante escolar de los niños, de las niñas. Esta es una de las actividades que fortalece mucho también el trabajo participativo, o sea, es un diseño de urnas. De hecho, el Instituto Estatal participa en estas actividades. Hay un, a través de las listas de los alumnos, pues podemos decir que es el padrón. Se hace una simulación total, lo más apegado a lo que se vive realmente. Entonces, son actividades que fortalecen realmente. Esto es una de tantas. Está con un índole estatal, es cierto, y por la trascendencia que tienen. Pero sí, dentro de la escuela, procuramos que tanto a través de actividades deportivas, culturales, de artes, se fortalezcan precisamente todo este trabajo. que tienen que ver con igualdad y democracia. Buenos días, Eduardo. Soy el indicador. ¿Cómo se elige al gobernador o gobernadora? Ya una vez que tenemos a los niños seleccionados, ¿cuál es el proceso para poder elegir al que va a ser el titular del Ejecutivo? Es un programa que el Instituto desarrolló desde hace ya muchos años. Es una selección que hace este programa de manera aleatoria. El sistema se alimenta con todos los nombres de las y los participantes. Se cuida mucho precisamente también. Este programa cuida mucho que se respete la paridad también. Entonces, se soltea, se le pica ahora sí que literalmente un botón. Se cuentan aproximadamente 10 segundos en que el sistema está trabajando, buscando a la persona. Y automáticamente sale el nombre de la niña o niño que va a ocupar la gobernadora por ese día. Es un sistema propio del Instituto Estatal Electoral desarrollado específicamente para estos efectos. Buenos días. El año pasado se dio un paso importante de cara a la inclusión. Hubo seleccionado un niño con Asperger, Ciudad Madera. No sé también un poquito cómo se está propiciando que también haya representatividad de este colectivo. Sí, efectivamente, como comentaba ahorita, tienes razón, Francisco. Y si nos han pedido que sea de esa manera, es algo que tenemos que llevarlo. Chihuahua es multicultural en muchos sentidos. Anteriormente, cuando inicié el proceso, inicia con la escuela regular, hoy entran también las particulares. Pero debo comentar que también van estatales, federales, particulares, indígenas, que más aportan luego el sistema estatal y así sucesivamente. Y cuidamos que por lo menos de CONAFE, el año pasado, no quiero equivocarme, licenciado Botero, si fueron dos o tres personas, el niño gobernador era de CONAFE. Y se busca también que sea de esta manera, como decía la licenciada, el sistema aleatorio, que es como una ruleta, pues ahí saca el número y ahí no podemos, se muestra en la pantalla y va. Pero está considerado, Francisco, también en esta ocasión, tener un niño con condiciones de ese, que venga precisamente a su mar y a convivir y a vivirla en el mismo ritmo que viven todos los demás. Si hay alguna otra duda, sino pues para proceder a concluir la presentación de la convocatoria. Les agradecemos mucho su participación y obviamente la importancia de la esta misma información. Muchas gracias. Muchísimas gracias muchachos.